...no vea pues el amor que le... Ya pecaucita, no nos metas Floro, porque todos sabemos que tú todo lo ves verdes. Esperemos nomás que estas sorpresas sean más seguido. Y ahora sí, somos fuga antes que se nos pegue el romantiqueo. Bueno, de verdad que David Sorosco a mí me parece que solamente es romántico o solamente tiene esos gestos de amor cuando tiene una cámara delante. Como si fuera un actor de primer nivel, como si estuviera grabando una telenovela. Pero después, realmente si no tiene cámara delante, no es. Y además tú demuestras el amor con hechos, con actitudes, con cosas concretas. Y realmente, por ejemplo, siempre estar solo, nunca usar el anillo. Hay tantos detalles que hacen que yo no me crea esto. No me crea esto porque estás con una cámara delante. Has venido solo a grabar este gesto de amor que le haces a tu esposa. Algo que debería de ser espontáneo. Y esto no tiene absolutamente nada de espontáneo. No tiene nada de esas cosas que son guiadas por el amor. Que te salen en el momento. Que toda la vida no necesita que alguien te esté enfocando con cualquier cámara para que tú te muestres especialmente cariñoso, especialmente besucón. Porque creo que un hombre que ama, un hombre enamorado, como igual una mujer enamorada, las expresiones de amor son parte del día a día, son cotidianas. Se dan en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier lugar. No necesitas hacerlo cuando una cámara esté enfocándote. O sea, no necesitas tampoco hacerlo solo para tener después algo que colgar en tus redes y exhibir algo como eso. No te amo, David Sorojo, qué linda noche la de ayer. Claro, eso lo ha puesto ella porque está definitivamente, seguramente, pues, embelezada con eso. Porque a ella, pobrecita, le hacen tan pocas demostraciones de real amor que esto, pues, pero yo ahora me pregunto, ¿qué cosa habrá tratado de conseguir David Orozco con esto? Porque dice, él le dedica esto, ayer fue una noche inolvidable, ¿no? Ah, no, ella, ¿ves? Ella lo pone encima, y él pondrá el video completo, ¿no? Supongo, en sus redes sociales. Y supongo que para traer también likes y comentarios, porque él, cada vez que postea cosas en su Instagram, lo pueden ver, no tiene ni muchos comentarios ni muchos likes. Dice, fue una noche inolvidable en el concierto de Romeo Santos Aventura. Sigo pensando que todo fue un sueño. Pobrecita esta chica. A mí me encanta verla feliz, pero ojalá la felicidad sea real. Lo que pasa es que a mí no me parece que David Orozco sea auténtico ni real en estos gestos. Los hace para la cámara. Y cuando tú haces algo para la cámara, a mí no me parece amor del bueno. Pero ahí está, pues.